Según el Diario Nacional, el Mercurio, en una entrevista al Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina, mientras se encontraba visitando los ejercicios Mobility Guardian 2019 en Estados Unidos. Manifestó que se encuentra en la fase final el análisis la factibilidad de un proyecto ambicioso de la FASH, el cual consiste en la actualización de los aviones de combate EFE-16. La finalidad de este proyecto es conservar los niveles de eficiencia sin que ello impacte los costos de mantenimiento. A su vez el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Arturo Merino Núñez, señaló que la institución espera tener aprobado el financiamiento antes de fin de año, para iniciar los estudios de ingeniería a principios del año 2020. Este programa permite proyectar la vida útil de los aviones de combate EFE-16-15 Falcon, más allá del año 2040, precisa el comandante de la FASH al Mercurio. Ahora, cabe señalar y recordar que en los ejercicios Cruzex 2018, el Ministro de Defensa Alberto Espina indicó a los medios de comunicación, que respecto de todos nuestros aviones, que son los EFE-16, se realizarán todas las actualizaciones necesarias para que mantengan el alto nivel de potencia que tienen hoy día, que es uno de los principales elementos de disuasión para que simplemente podamos vivir en paz en Chile. Se tomó la decisión de impulsar una actualización a los EFE-16, lo que significa dejar a nuestros aviones con los estándares más altos en tecnología, potencia y capacidad para cumplir con la misión de proteger nuestra soberanía en integridad territorial.